San Cosme, pueblo pintoresco y posta de la peregrinación a Itatí, cuna de grandes éxitos chamameceros. Visitando se podrá acercar a la historia de la región y del país en el Museo Mitre, antigua casa donde vivió el general Bartolomé Mitre durante la guerra de la Triple Alianza. O también puede refugiarse en la Laguna Totora. Comentan que el embrujo que genera estas aguas cristalinas hacen que el visitante siempre vuelva a San Cosme.